Hay que hacer un cable, wow Vale Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Mondo Destruido Con Schneider y la mano, hola Schneider Ay, macho, eres un cabrón Vale, lo que pasa chicos es que hace mucho que no grabo Y Schneider le iba a pesar a dar un pataduz Hoy vamos a hacer un especial de dos horas ¿Cuántos llevamos de esto? ¿Sin grabar? Sin grabar, dos semanas No, dos días Dos días, dos días mismo No, porque hay un episodio que tú tienes que subir No, que ya lo tengo subido La cosa que tú seas vago y no vengas a grabar Bueno Pero, si ya lo tienes grabado, ¿por qué no lo subes? Estoy esperando que tú grabes porque para que va a subir un episodio Y veo que la mano ya iba a subir Y no de que se terminó la serie hace rato, ¿no? Exacto Vale chicos Van a ver que hemos hecho mucho en la casa Pero le quería comentar a Schneider Decir Que como hemos visto una construcción súper épica Que tiene que subir al canal Que por qué nosotros no hacemos algo parecido Construcción ¿Te acordás? Esa construcción que vimos de un youtuber Que hizo Lo que viste tú, ¿te acordás? ¿Qué vi yo? Chicos A esto se le llama el cerebro de gallina Schneider Lo que vimos De que vas a subir a tu canal En la última parte de tu episodio Ya entendí Pero dime qué No entiendo La casa esta que parece un coliseo Coliseo Pero sí Que tengo que ver yo ahí ¿Por qué no hacemos algo parecido nosotros ya que estamos? ¡Oh, ahí ganas! Ya que se nos la da cosa Bueno chicos Aquí hice Fuimos a buscar tres nodos Tenemos un pedestal de recarga de varitas aquí Un Un recargador de varitas cercano Junto con la mesa aquí Que después hay que ir a buscar más Para que funcione en esto y esto independientemente Un horno De Soundcraft Y aquí te pusimos todas las cosas de Soundcraft Listo Y aquí Estuvimos haciendo cosas ¿Qué te parece Schneider? Resumen Ahora pasando a la siguiente zona de Bahía Schneider Exacto ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué me voy! ¡Qué me voy aquí! Uy Casi la cago La mamás Puedes hacer un mini corte y revisar tu grabación que quiero que quiero no escuchar un tipo que diga porque se me escucha el audio de él ahí está bueno chicos ya estamos de vuelta sacadas las dudas de snyder para quienes tengan dudas ahora vamos a tener que quiera presentes misiones bueno chicos en el estado con el galáctica mejor dicho muestra la casa muestra lo de la zona del galáctico es que corrección como se dice yo no grabo y hace tanto que no grabamos no somos dos personas independientes la una de la otra mi culo está separado del tuyo por kilómetros y los vídeos son uno y uno el tema por cierto pusimos un techo amarillito que parece sol que después va a haber que emparejar y tú en que estás tengo que emparejar ti que tengo que emparejar no que tenemos que emparejar tenemos no macho a mí no me metas el tenemos tenemos que fue muy pero muy lejos me deliga a mí de todo de todo sufrimiento el chico ese tenemos me ha sacado de tantos problemas últimamente como por ejemplo tenemos que ponernos con el galáctica la frijos de nether y pum nunca me ayudó en efecto porque chicos yo les dije yo con el galáctica no me meto ni el pedo si quieres tengo lo que tiene que hacer pero no me meto ni un pedo y ahí estamos chicos yo con el hermoso amigo yo con el hermoso soundcraft y en el hermoso towncraft que si no es por mí que le consigo los brotes de árboles y toda la madera él no estuviera haciendo nada como 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 descarado conchudo bueno tampoco la pavada si yo pongo eso eso le dará energía ni mierda no le entra ni un pedo como el family friendly se nos ha ido no un poquito de las manos a puta digo digo niñas niñas que yo me imagino que lo de puta le habrá salido por accidente no pero bueno exacto presentaste lo de la zona automática de cofres y todo a chicos en el rizo y es una zona de cofre que se que se que se bugea después nos damos cuenta que no se bugea que tú lo bugeaste bueno que estuvimos así como una hora chicos hay que poner las cosas y esto te da acceso a las cosas a los invertarios que están en todos los cofres literalmente le hace que te pasa nada que tenía que mirar como como le entra la energía esta cosa pero ya entendí no macho pero por qué le por qué se mete ahí vale yo estoy haciendo algo para hacer un crafteo es nether hoy hoy mi corazón explotó hoy muerte lo cura y destrucción que películas crees que habría que ir a ver en este 2018 así para serán venger bueno y otra película los que nada más como que nada más no sé mucho no sé qué más relleno hacer estoy pensando calculando de cómo le entra la energía esta cosa yo te lo dije pero y los como a ver o sea cables cuáles son como que porque pase de refe o la jota el leo lo que con los energía pero cuál es el lentería no pasan todo tipo de energía no sólo de refe o lo digo porque no sé en serio ojo al triple si te estoy diciendo te digo porque no sé ojo al triple que se mete o por qué no siente a ver si voy a buscar más tila aéreo que hice llave inglesa vale tengo creo que tengo mochiles nether ni idea la más porque no el cable antorcha de glowstone sí porque si yo pongo así asignó como tal los más que son galactic craft porque me mete cosas que no son porque por ahí tiene algún castigo con ese modo y tal que cual chibri 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 chichón me tocaría hacer el cable de tubo de oxígeno nuestro a ver este necesito un lingote de aluminio y lana chicos que sepan que el que tengo en la mano que lo fui a buscar yo es el único es el último lingote de hierro que hay en la casa que pasó a que puse minecraft pantalla con y me asuste macho pensé que se había cerrado porque te asustaste si no es el fin de nadie si macho pero es que abrirlo a una paja que te cagas y es muy demorado bueno voy a hacer un golem de madera nether tengo que hacer un golem de madera que yo lo vea en la casa y verá como los zampos para todas las fueras ah no que tengo que hacer un golem inmortal que lo vea yo y lo tiro debajo de la tierra que con este no vas a poder que me sigue a todos lados y lo vea yo en la casa y verá que es una pieza para hacer un golem mejor más fuerte más dinámico más todo esto cuesta no mami ojo chicas el golem es poderoso de todos cuánto vale esta mierda bien pedo que saca cabrón coberto se le dio un premio a este tipo macho wow macho yo no puedo recargar esta máquina que se jodan y yo no se que puede dar un manos eeeh nether dígame tiene cerebros de zombies eeeh miran el este macho eeeh ser uff jajaja tenemos como mil o dos mil creo si no estoy mal si si seguro la mano es que con esto hago energía a ver ni bola me para la máquina esta ah no esto da cobrimento eeeh podía ser que si podía ser que no jajaja no jajajaja jajajaja a ver que máquina hiciste hijo jajajaja jajajaja generadora carbón carbón no generando color del casco 60% eh como que no genera Es que ahí está la energía Si Y preguntas cómo la paso Pues tienes que ponerle una máquina al lado No, una batería Este es el fabricador de circuitos Uy, su puta madre Se nota que la pasa Ah, no, 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 no Necesitas Pon el almacenador de energía al lado Y adentro van unas baterías Y las baterías Las baterías Nadie dijo que sería fácil Me están dando ganas de pegarme un tiro No, no, no Que sí, que sí, que sí Pégatelo ¿Cuál es la batería, macho? No, no, que batería, macho, es Tienes que hacer primero Señor Acá no hay nada No, no hay nada Ahora sí la mosquique Tienes que hacer primero El coso ese que te dije De... Que se le pone al lado La... El almacenador de energía Obviamente que tiene que tener cables, ¿no? Pero no me acuerdo cuáles son Así que pon directamente El almacenador de energía O cable de aluminio grande Tengo uno del grande Y uno del pequeño Pero yo te recomiendo Que hagas el almacenador de energía En serio, ¿eh? ¿Dónde está, macho? Ah, pues... Que no te cagues Che, nether, hay que hacer algo Con lo de las mos, ¿eh? Recolector de oxígeno Compresor de oxígeno ¡Puede dejar de hacer eso! Compresor de oxígeno Eh... Distribuidor de oxígeno Almacenador de energía Pero... Número... 1389 Almacenador de oxígeno De energía Y con... Cluster No, el de energía El de cluster no lo hagas Porque te va a petar un huevo Bueno... Ay, no, mete la mierda Que yo no juego con este boda Macho, no Que es que batería Si no, men Vete la mierda Y después tienes que hacer batería Para meterle celas ahí adentro Macho Que tú no me estás ayudando A ver Que yo estoy con mi moto Y tú estás con tu moto ¿Qué moto? Si vamos los dos A la par Que tengo que encontrar algo Que me dé mal O sea Me encanta porque Él va a ir a la luna No, no Yo no voy a la luna, eh Quédate tranquilo Yo me siento súper contento Si quieres ir a la luna Tú solo Que tú solo Lo único que falta Es que me he rajaputeado Por lo que acabo de decir ¿Sabes? Que fue en respuesta A lo que él dijo Ojo Ah, mira esto de espíritus ¿Cómo consigo humanos yo? ¿Es Neidr? Me petó un huevo chico así ¿Eh? Cállate Hombre Movimiento Espíritus ¿Y cómo consigo yo humanos? ¿Una armadura? Comida Carne de zombie Carne de zombie Podrida Vale Me imagino que con eso A ver, carne Humanos Humanos Perfecto Grande Neidr Gracias por tu ayuda Moderno Sí Chicos Clutón ¿Qué? 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 ¿A qué hora quieres parar? Eh, porque tiene mucha porquería ahí Te deja la macho No hay igual Entre más de petes de servidor mejor Eh, humanos Pasura de servidor Cuando Cállate tú Necesito ¿Eh? Necesito Los oloros A ver Snyder ¿Qué podía pasar? Que llegases a un punto del mod Mirá la mao Si no quieres salir rejado Puteas en tu video Te callas Ya está, ya está las pelotas Y ponga hierro acá Que ponga carbón acá Cogete un huevo machito Y lo soplas A la mierda Y por ahí hago botellas, eh Que nunca se sabe Con esa mini pija Bueno, bueno Tranquilo Hijo hija Con esa mini hija Que posiblemente No chico No me hagas decir cosas que no quiero A ver ¿Cuántos serán? Uno, dos, tres Dos, cinco, seis Entre la gasa y la gasa En algún momento voy a... Se la meto a Junaco ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién es Junaco? Vale El tema ¿Con qué me estás engañando tú? Vale El cerebro Eh... Corpus Que está más buena, macho ¿Seré? Cerebro Corpus Un día se me va a salir el nombre Ese, macho De una mina Que tú tienes Que es amigo Bueno, que es amigo De nosotros ¿Digién? En un video Donde veas video, macho ¿Quién? La... La de... La que tú estás diciendo Que se ve mucho Que no se tapa Ah Pobre Ah Ahí está Tengo la máquina Eh... Necesito O sea que si yo quito esto de acá Que no sirve para un puto carajo Esta mierda me supongo que recibirá Ahora yo llego Le pongo eso acá Llego ¡Pah! Y eso debe estar recibiendo ¡Me cago en la p... Pah! Mierda No hay mas... Cada mierda the mok ¡Cállate! Finsic våra Mira, por favor Que esto... ¿Puede ser algo muy bueno? Finsicami O algo muy malo, eh ¡Perfe! ¡Ciao! wal ay si si que hora esto aca que esto aca si a la verga que tiene animacion shhh que paso su puta madre al fin viste nether callate la mas ape jajaja que no te voy a ayudar la mierda pero que te dije como habia que hacer macho este no vas a ayudar en toda la serie que empezamos eh donde esta chudo che nosotros tenemos nueve cabezas de zombies me imagino que esto sera igual tengo los la oblea de diamante por fin perfecto y ahora necesito el refine no se que mierdas y necesito la maquina mas pesada tocahuevos de este mundo macho y chicos todavia no sabe como cargar oxigeno eh ah 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 donde me llegas a tocar las pelotas de que esa maquina no va a cargar oxigeno y veras lo que te va a pasar asi te lo digo de claro men asi te lo digo de claro men donde esa cosa no llega a cargar y veras tu sabes lo que necesito para cargar y veras mira la maquina no te digo con pelotas de veras jajaja como digas señor a ver a ver a ver el puto aaaah que mierda le pasa ahora esto macho no se pero mira mira jajaja 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 4 4 y 4 vamo que que pasa qué pasa yo conto con la de sombra 4 Cuatro, cuatro, y cuatro. Necesito cuatro. Ya me estaba petando algo ancho. Una hueva, pero... Ay, ay, ay. ¿De seguro? ¿Será que esta máquina no se puede hacer sin tener que hacer todos esos circuitos gordos? ¿What? ¿Como tres? Si yo metí... Dime por favor. ¿What? ¿Por qué no me da...? Movimiento, espíritus... Sí, movimiento de naranja. El futuro es en tus manos. ¡Pero dámelo! ¿Cuál es va? Por fe... Motus, espíritus... Ah, la caí. Bien. Así me gusta. Mira, mochus. Que no nos han interrumpido la grabación No, porque a mi vieja la mandé a un hotel No, en casa Ah, no, no, por eso A mi vieja la mandé, se fue a un hotel, ¿sabes? Por eso te dije Ah, ¿quieres que grabe? No, macho, que Ay, que me van a faltar Eso que tiene que hacer Las bombonas de oxígeno El compresor Cállate Eso no es lo difícil, men Ah, no ¿Sabes qué es lo difícil de esto? ¿Qué? Marco de máquina resonante Búscalo Búscalo si quieres y muéstalo a tus suscriptores A ver Y muestra paso por paso Hasta llegar hasta el principio Al máximo del marco El marco de máquina resonante Hasta que escribe esta cosa, ¿no? Sí Se escribe marco Sí ¿Qué pasó? ¿El número de eso? Eh, reconoce O sea, veinte, veinte cincuenta Se debe el, el name De eso Otra vez ¿Seguro que veinte cincuenta? Ah, sí Marco de Tesseract ¿Qué será el? ¿Y por qué no? Ah No es cobre máquina Y dale al de todo el centro Resonante R, R, R Ah, no Si yo lo conozco esto Si yo lo hice para el Para el coso Para el, ¿cómo se llama? ¿No sé fácil en nether? No es fácil, dice el otro O sea Fíjate Ve a los crafteos De Tesseract Y fíjate lo que ¿Por qué se están generando animales? Que brisaos Ve a Ve Y fíjate Cómo se craftea Un tercer act Y después Vas a ver unos lingotes verdes Y fíjate Cómo se craftean Esos lingotes verdes Y ve Hasta que no te deje Eh, craftearlo más No, para esto Estoy con el Con el name del galactic Para el rato Para ver No sé Como estos tipos Se ve que cambiaron los crafteos Para joder a la gente Eso, macho Es que eso es lo que a mí Me está jodiendo Que le cambiaron los crafteos Para hacer un jodido Doringote Del Tesseract Ya, era difícil hacerlo Pero lo que acabo de ver Recién no es mi medio normal Y creo Espero que no lo tengas Que hacer tú ¿Sabes? Porque ahí Me abro las pelotas Macho Y ya con lo que Me ha tocado hacer Ahorita Me ha tocado hacer Tres cosas De esas máquinas No, pero El Tesseract Es una máquina Que manda Líquidos Objetos Y fluidos Que mande lo que quiera ¿Te acordás que nosotros Lo hicimos? Bueno Parece que le cambiaron Le cambiaron Cómo se craftea Che, macho ¿Y dónde está El Tesseract Ay, papi No estoy para juegos ¿Están duros? ¿No? ¿Qué negocio se asusta? No, macho Venga, se acoge la máquina Y meterme ahí En todo el inventario Así es Azca en la boca No, no, no No me hagas eso, macho Y por lo que veo Esta máquina De esa J No sé qué cosa Me hace gracia Porque cada vez que hacedo Un inventario Me mete un lagazo Esta máquina Ay, 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 ay He vuelto Más allá Ah, esta es La refinería Esto si no estoy mal No necesitaba Al lado Unos tanques Como en el suelo Y cable con cable Y eso Pon botes vacíos Y acá Me supongo que voy a poner Los tanques Ah, tanque de petróleo Ok, ok, ok Y el petróleo Lo recoge uno Con un cubo sencillo O como Eh, no Hay que hacerse Unas cosas Unas canes Unas Como unas latas Ah Las latas que son Pero si no estoy mal ¿No es un bote de estaño? Sí Estaño O hay bote de cobre ¿Cualquiera de los dos sirve? No sé Che, la va a hacer Es la mejor Wow Gracias Increíble Pertitos Humanos Sin puta madre Mache Ay, Dios Eh, chicos Así todos los días Ganamos ¿Cómo? A ver, Schneider Eh Que me acuerdo Que era con una latita Me estoy acordando De esto del mundo porcino ¿Sabes? Decí que tengo memoria Porcino Tuma Digo, ¿qué? Un Pistón Estaño Pues creo que pistones tenemos Estamos domesticando Sin estaño Ay Por lo que veo Con la estupidez De esta mierda De máquinas Me va a tocar Ir otra vez A minar Porque yo veo Que las minerales Como que se están Agotando ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, 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 ay Por lo menos tengo la puta Energía de eso A su momento Bueno, tranquilo No te digas así Tranquila, no te lo digo a ti Yo no puedo creer, macho Que esta mierda Le cambien los crafteos O sea, es un mod complicado Y que le vingan a cambiar Los crafteos Y que Y que Donde te enteres De que Los cambiaron Para que haya que hacer cosas Con Soundcraft Eso no se lo deseo A nadie No, si lo del Magical Que me tocó Me toca meter Veis que con el Botania Y Botania se irá a meter Su En el Exacto Yo me acuerdo Que vi Hizo un hueco de pa'bajo Y en el hueco de pa'bajo Contré petróleo Ahora la pregunta es ¿Donde estará ese hueco? Vale Chicos, lo que voy a hacer No se hace Pero como no tengo Una forma mejor de hacerlo Y viendo que esto Puede llegar a explotar Voy a decir ¡Sneider! Dígame ¿Qué pasa si desaparece Toda la casa de repente? No pasa nada Muy bien Ven chicos Esos son compañeros Los demás son tonterías ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a lanzar el huequito ¿Dónde estaba la bicha esta? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro que me muero? ¿Qué tiro que me muero? ¿Qué tiro que me muero? ¿Esto? Ah, la encontré Dime por favor La más esta no se recoge con ese cubo Ay hijo de macho Hay que ser muy perro Para ser mentiroso Macho Mira que se recoge Con el cubo normal Ay hijo de macho Ay hijo de macho Qué perro Qué nether Cállate macho Eres una mierda ¿Por qué? Se recoge con el cubo normal Pedazo de animal Ando a saber lo que le habré mandado a hacer ¿No? Ay hijo de macho No se puede hacer algo más mal Porque no puede Macho Ahí lo maten Matalo bicho Matalo Bien hecho Más contaminación para él No mires No mires No mires No mires No mires Ay hijo de macho Bueno 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 Sacá eso coño Su puta madre macho Te dije que era arriesgado Que podía explotar la coche Uff 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 Deja de sacar cosas Deja de explicar el nether Joder Ya sé que te asustaste Pero no para tanto nether Que me ha sacado todo el aparato No para dejártelo No te jode Pero tenemos un nuevo compañero en la casa Y es lo importante No se puede morir Todavía no Eh no Eh 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 No me pez Cabrón Que encima no está Mira yo me lo he dejado agrietado El hijo puta Que no dice Ay 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 Que este no es el bueno Que este solo es la decoración Pero la decoración Casi me costará Una cosa Se puede sacar esa máquina Volver a ponerla Y tendrá el combustible Pues no Ahora una pregunta ¿Se podrá meter Petróleo En una máquina de fluido Del endraio? Así por curiosité Atentos chicos eh Pues dime si o no Te estoy preguntando A ti Si Petróleo Si Todos los líquidos Mueve Necesito un tanque de fluidos Por lo que veo Voy a hacer Esto 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 Chicos Que me da un lagazo Cada vez que entro Al inventario No se asusten A ver Que se va yo Para Ah Listo Ahí viene Nether eh Segundo intento Tengo el que vale la pena Así que Lagazo 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 Oh Oh Si Te estoy tocando Señores ¿Eh? Agh 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 Si se puede meter Eso Bien Ahora esto Por aquí Esto por aquí Y necesito Cofre Hierro Tablones Y esto Ay que se le va a tocar el recorrer hierro No mames Pues bueno Creo que se ha ejecutado mucho la serie Que sigan Ah no si tengo el de hierro ahí Uff Se salvo macho Ah cabrón Ay la puta Eh Hola Hola ¿Qué pasó? Ahorita Eso mismo me pregunto yo No se puede hacer petróleo o sea eso de duplicarlo o sea con cuatro cubetes? No No ¿No? ¿No? No No ¿Multiplicar petróleo o no? Eh Una pregunta Lama ¿Qué? Que deje de tratar de hackear el Minecraft Pfff Pfff Que deje de hecho macho Mejor ni menos Homacho Ah te mangas Que cuando estás contento tienes una cara de lindo Ah ya está estúpida Yo estoy metiendo de vuelta todo lo que saqué adentro de tu máquina ¿Eh? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y ahora qué necesito? Eh Pinsa Lama Pinsa Cuarzo Necesito cables Palos Repito Schneider debe estar diciendo las cagadas que se debe estar mandando este muchacho una atrás de la otra Yo no Ya se dejó mecha Después de la cagada que te había mandado con la máquina que ya no ha chupado objetos Eh Claro Yo me mandé la cagada ¿No será que tú habrás apretado por accidente esa cosa? No A ver macho Me estuve más al lado de mi máquina que tú ¿Y por eso? ¿Qué te pasa? ¿Por eso? Puto Ahí está Ahí está Creo que está generando esa cosa ¿Cómo sé que está generando? Ah Sí Sí Y ahora otro tanque de fluidos Para que las machos Eh 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 Que puto Eh Que puto Eh 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 Ponte encima macho No así no Oh perra Pero no estoy hablando contigo Nether Yo sí Aprovecho el bug Ahora esto Extraer Tenemos que conducir, el avance Toco Ok Uh Un 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 que deje de hacer penes en mi casa que deje de hacer penes ya casi terminamos chicos que hago esto y donde no se haga yo les puedo asegurar que esta serie no, 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 no tengo la jeringa en automático y pongo digamos el tanque de fluidos en la mano y se llena de sangre ah, si quieres mostrar lo que estoy haciendo lo puedes mostrar ah, no, 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 tu bola antes de terminar el episodio mostramos todo porque si no termina pasando lo del Dr. Shaggy que paso con el, se murio se salio todo de mal y lo mataron eh, Iter, Motu ¿lo hicieron el entierro o no? no, entierro macho lo prendieron fuego lo, lo prendieron fuego, pobre doctor ah, cobro solo porque salía la noche transformado en un monstruo gigante a matar prostitutas pobre tipo no usted no conoce el estudio el Dr. Shaggy Limith Steik High yo me estoy haciendo el pelotudo como para entretener a tus suscriptores pero si la conoces como, ¿conoces el cuento de la buena pipa? Tampoco mucho ¿Como que no? ¿No conoces el cuento de la buena WP? No, ¿te conoces el cuento del Gepatero? No ¡Ahhh! ¡Toma! Te cagué, boludo ¿Más pistones, enserio? Joder Ay, macho, ¿y que te quedas un puto pistón? WTF No, como veinte, he hecho ya ¿Y qué? Yo prefiero hacer veinte pistones que esta cosa Ay, chico, acá me estoy quemando casi cuarenta mil neuronas Es peligroso Bueno, si se te queman mis neuronas por el Minecraft ¡Ojo! Ah, cabrón Mira, tengo combustible en un cubo por fin Mira, tengo combustible en un cubo por fin Y supongo ¿Y como cargo eso, la mouse? Oye, ve Lo tienes que cargar a la nave espacial, ¿no? Si Hay un cargador, que es otra máquina, que tienes que ponerla al lado de la nave espacial Ahora sí, con tuberías de líquidos Como salgo de la... ¿Cómo, cómo, cómo? Es otra máquina Que tienes que ponerla al lado, que se llama cargador de combustible, creo Creo, ¿eh? A ver si me cargamos Ehhh... Galacticrack Pfff Ay, no mame, wey Horno eléctrico Módulo al... Ehhh... Fabricador de circuitos Recolector Compresor, descompresor Distribuidor de oxígeno Sellador de oxígeno Detector de oxígeno Ehhh... Cargador de combustible ¿Será este? Ese Zoom Ah, que ahora me tengo que meter con el Minifactory Señores Bienvenidos al pesadillo No, 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 no Mira, mira que yo me estoy... en serio ya... No, yo no hago esto Tierra y pardillo Pero nadie te dijo que te la pongas a hacer, Nether Suerte cracks, yo voy a ir guardando entonces Ya no me voy a poner a jugar más cansado, que se joder Que eso lleno de jugar es torturarse, por eso te lo decía Tu que puto, esta mierda Eh, pero es Nether O sea, yo pensé que lo ibas a dejar antes, eh Toma fuerza, conche Con la hoyo, con la hoyo que a mi me ha traído en vivo, tengo que presentar... Pensé que ibas a explotar en un momento, pero bueno Eres un hombre de verdad, has llegado muy lejos Y yo le voy a ir a hacer un trajado Ahí está ¿Qué es eso? 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 La mano es que necesitas que te ayude Espera, espera Ah, hay hierro la mano es que yo tenía dos stacks Espera, espera que la cae Y ahí está el motos Espero, espero que no pase el, el, el... No lo puedo creer, cómo pierdo el tiempo, macho ¿Cómo? ¿Cómo perdí el tiempo? Un poquito, ¿no? Pobre Snedder, macho Ha estado la lástima ¿Hasta una tona te ves la cara? Yo, te juro que en mis adentros está diciendo, bueno, ya lo largará No creo que siga Y el tipo, un poquito más, un poquito más Un poquito más Un poquito más, un poquito más Ah, que no tengo tierra, bueno A tomar por culo Chicos, esto que voy a hacer, no lo hagan porque después se van a volver locos Pero como es terno Como es terra, no importa tanto, ¿vale? Bueno, si es que llego, chicos, a mostrarles lo que quiero hacer Porque si no Machina tampoco Y ahí tenemos Iter en algún lado Ah, que no la tenía conectada Yo sí decía, puta jeringuilla, gracias ¿De qué están hablando? Eh, bueno, tenemos Eh, listo Y así, chicos, es como uno se desanima de la serie y no vuelvo a grabar Adiós, muy buena Espíritus y vacuos Vamos, Amado, ¿qué estás haciendo? Eh, buscando vacuos A ver si, ¿qué tengo? ¿Puedes hacer cofres? Cofres, sí señor Madera Necesito que hagas Cinco A dedo, eh Sí, con cinco me vale Ah, ¿en serio hay dos K? ¿Really? ¿Dos K qué? ¿De madera? Ah, sí, hay dos K A mí también me llamó la atención de la letrita, ¿sabes? Madre, pensé que era mentira, macho Chicos, que tengan en cuenta que este tipo tiene prendida esa fábrica de arbolitos hace no sé Esa máquina lleva pa' vieja, macho ¿Loco, Fred? Ah, macho Voy, voy Es que estaba haciendo los automáticos con la máquina Pero se, me demoro más poniendo Me demoro menos poniendo los bloques, ¿yo? Y listo Niaaaaaaun 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 Capaz de tirármelos en la cara Ponlos a quemar, Schneider ¿A qué? En el horno de esencia El horno infernal Que no, el horno infernal no, el que tengo al lado Aquí es Schneider, aquí, aquí, aquí Ah, horno alquímico Ah, eso es otra cosa Su madre, macho ¿Lo pusiste? Sí, macho Ahí va 15 y tú debes tener unos 20 y pico en el inventario Eso No tengo que fijar que tiene espíritus Hola, maos, eso es el que chupe como perro Exacto, es mi idea Siempre está en vulgar Eh, necesito Ay, hablo el que en LOL putea peor Treme cabezas de lo que haya en el cofre de los Moss ¿Quién mira los cofres? ¿WTF? Bueno, contó Bueno, chicos, ya sabemos de dónde sacar vapos No sé, que el chico le dijo 4 y se lo fue a mierda Ah, no, creo que acá tengo, creo que acá tengo Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Seguro? Creo que sí, a ver, espera Que me voy a fijar porque creo que la cabeza de Creeper Cuenta como cabeza de cualquier otro mob En efecto Necesito tumba Pero creo que tumba y espíritus es la primera vez que tengo Me toca esas de Creeper en el horno No, no, no metas nada, no metas nada todavía No metas nada Eh La mano piensa ¿Qué necesitas? Ah, cabrón Va a pensar, eso duele Ya tengo Losas Listo Tengo que meter aquí Eh Losas Cristal Que tú pensarás que estoy haciendo, ¿no es, Nader? La verdad que no estoy arreglando el puentecito que lo dañe Vos viste que en este, en este pack de mods Que pica tienes encima Tenemos zapatitas ¿Qué es eso? El cofre ese que no se veía a todos lados Y podíamos meterle cosas adentro ¿Perritas? Patitas, 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 cabrón Ah Ahora Lo vamos a Va a volver a la vida Evolucionado Ah, entonces No sé Estoy 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 dándole vida a algo, Nader No Pues que te vaya bien Que te vaya bien Que Cabrón Que me importa un coche Tenemos Bacos Bacos aquí Debería poner a mejorar los cofres Pero bueno Guau Sí, que viva Mira Tú decías ¿Por qué nunca salta en tu episodio? Pues toma ya ¿Cómo? Tú decías el otro día ¿Por qué no se ponían a hacer estas tonterías Esas tonterías en mis episodios? Pues toma ya Ahí lo tienen Mi episodio ¿Qué tonterías? En toda la cara ¿Te la mató? Motores y esas cosas Ah Yo te dije favorita Que qué raro Que no te están interrumpiendo la grabación Dije Espíritus Espíritus Tengo un chingo de manzanas ¿Las quieres? No Aunque te estabas muriendo de hambre Como perras, hermano Ignis Espíritus Y ultratumba Ignis Yo qué chingo de manzanas que salen por los putos árboles Oye, tengo que meterme con ir al Nether por Withers Necesito huesitos Para los corazones extra Para que me doy cuenta Qué lástima que esos huesos no se pueden hacer, macho Oh, sí Vamos a verme a mirar eso Es que me acordé Porque creo que con el Evil Crow Si no estoy mal ¿Te imaginas, eh? Y nosotros acá perdiendo el tiempo Con todavía los corazones normales Wow Eh... Esto y Tinkers Acá está Vale Ahora Ah, aquí están Neocrotip Bounce A la R Los podemos hacer con el Magical Que nadie se mete con eso Efectivamente a la mano se estamos perdiendo el tiempo Ir a regenerar mi vida, macho Y nos vemos Si me sobran, te doy No, por favor No sé de qué estás hablando Eh... ¿Te acuerdas las miniaturas redgear del Tinkers? Que son corazones que sueltan los mobs Para poder tener una hilera más grande De corazones No Ay, vete a la mierda ¿Quieres que te sea más sincero? Te soy más sincero Ni puta idea Pero bueno Esa Así me gusta Puta madre Ahora sí eres la puta mierda Digo, la puta verga Tranquilo, tranquilo Y que me cierren el canal Y yo salvado El salvado dice Le voy a dar Le doy Vale Yo te recomiendo que salgas de ahí Creo que es riesgosa esta, eh Y que no puse velas Pero Muy mira, yo empiezo ¿Casió? 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 Es bonito, macho ¿Para todo lo que te hará del Tinkers? Ay, que trae vida Es nether, quítalo Quítalo No, quítalo ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? Excelente pregunta Porque No, no le pegues No le pegues Que se muere Toma Dale Clic izquierdo Con esto A ver, a ver, a ver Porque El bicho dice Snedders Baul ¿Sabes? ¿Qué? ¿Clic derecho o clic derecho? No, clic derecho Ahí está A ver, dame, pásalo No, ni mergas Pásalo, pera, pásalo, pásalo, pásalo Pásalo, perra Ey, es nether, baja Alcánzame, puto Y bueno, chicos Con esto nos despedimos Espero que les haya gustado mucho esta serie De ser así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Les hace un saludo y hasta la próxima Chao, chao Chao Mergas